Ok amigos, el momento ha llegado Hoy durante el Super Bowl nos han mostrado el primer teaser trailer de Deadpool 3 Y hoy, luego de tantos años de FPS y Deadpool 2 Vamos a reaccionar a él Ok, estamos en una fiesta Donde Wade cumpleaños Oh Le cambió el pelo, bueno, tiene pelo ahora Ya no es peloncito Uy A la mierda, es lávete ¿Cómo? No, es lávete Era pelu... Ah, mira Sigue siendo peloncito, pero era peluca Señor Wilson, parece que se defecó mientras estaba inconsciente Oh No estaba inconsciente ¿Tú quién eres? ¿Y yo qué hago aquí? Acompáñenme Esta ABT no parece la misma ABT, ¿no? Fíjate que los uniformes son diferentes Es su oportunidad De ser el héroe de héroes No entiendo Comprendo lo que quieres decirse así Uh El mesías, dice Soy Deadpool Jesús de Marvel ¿Cómo? A la mierda, marico Ey, nalquites Eje Ok Shit Destruyendo a Fox, eh Pareció Doctor Doom, ese Es literalmente Deadpool vs. la ABT, marico ¿Qué es el Wolverine? ¿Qué es el Wolverine? ¿Por qué tu manicure me va a alestimar? Shit Death Pulley Wolverine, eh 25 de julio, marica Falta feria ¿Qué falta feria? Pero coño, la madre ¿Qué? Lo más destacante de esto Es que literalmente la ABT No es la misma ABT que hemos visto en Loki Está para pensar eso, ¿no? Se supone que la ABT está fuera del tiempo A menos que sea de otro universo No lo sé Pero en teoría no debería haber otra ABT Pero sí Voy a investigar esto Porque estoy un poco confundido al respecto Ahorita mismo Pero Está potente, eh Y apenas esto es el teaser trailer, marico Literalmente lo que falta Es bastante No, 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 no. Gracias.